El embalse de Mazhar sigue en niveles mínimos en medio de los cortes de luz masivos en Ecuador. El nivel del agua se ubicó en 2,116,35 metros sobre el nivel del mar a las 10 de la mañana de este viernes 18 de octubre. Esto significa que aún está a 37 metros de llegar a su cota máxima. Por ello, el embalse de Mazhar sigue en recuperación pese a la escasa lluvia en el austro del país. Preocupación que aumenta porque Cuenca está a dos días de cumplir 100 días de sequía hidrológica. Los ríos Tomebamba, Yanungay y Machangara se encuentran en estado bajo, mientras que el Tarqui está en estiaje. De ahí que los expertos han indicado que es fundamental que las precipitaciones lleguen al austro para la generación de energía de tres hidroeléctricas que forman parte del complejo Mazhar, Molino, Pauta y Sopladora, que están ubicadas en el cauce del río Paute, en los límites de Cañar, Azuay y Morona, Santiago y cuando están en condiciones normales, aportan entre el 35 y el 40% de la demanda de energía para Ecuador. Jonathan Cuenca, Tenerama Noticias.